Ahora, vengo yo, ahora, hey, ja, ahora vengo yo, ahora, hey, ja, ahora vengo yo, Ahora, hey, ja, ahora vengo yo, ahora, hey, hey, ahora, no puede ser después estamos en hora, escucha en tu oído lo que explica mi boca, quiero bailar contigo ya te veo tan sola, tus ojos me hablan los míos te tocan yo, soy el verdadero y esa es una copia, tú no le interesas, se le está pa' ropa, vamos a aprovechar que hay humo en la consola, y escucha como suena, hip hop de zona, hey, gancho fuerte, tumba en lona, dale, muévelo ahora, ahora, vengo yo, ahora, hey, ja, ahora vengo yo, ahora, hey, ja, ahora vengo yo, ahora, hey, 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 ja, se escucha, se habla de la farándula, te jala, te mata la curiosidad, te engancha, te enferma la gasolina, la jautecita, piensas Europa, atesora, talento de sobra, mi música, mi onda, la gente de la moña, entiende el ancho de mi ropa, no te sientas perra, mami, vuélvete loca, es Micky Flow, ¿quién suena? de explosión suprema, que te deja ver fleja, abierta, ven barrica, toda la boca, Cuba, jala, di que no, hey, pa' que tú veas que te parto la cara, Cuba, jala, di que no, hey, pa' que tú veas que te parto la cara. Happy birthday, dear Jenna, happy birthday. 7.24, what, 7.23, it's not enough. 7.24, what, 7.24, what, 7.24, what, 7.24, what, 7.24, what, 8.24, what, 8.24, what, 8.24, what, 9.24, 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 what